El programa de noche con Miguel Martí en Asunción Ay, Miguel Martí también un comediante Bueno, pues vamos a ver qué hace, qué hizo Andrea Y está en la entrevista con la Kuki Va, ay, deja la Kuki en paz, güey Ahora estamos en la previa de lo que será el programa de noche con Miguel Martín Y estamos con algunas de las chicas y algunas de las niñas Que han venido en familia a disfrutar de este maravilloso show ¿Cómo están, chicas? ¿Todo bien? Todo bien, contenta de venir al programa de Martín Y de paso, la entrevista que le van a hacer a la talentosa Kuki Ramírez Porque recién me contaban que Miguel hoy va a tener una invitada muy especial Que es muy famosa en todo el país Es cantante y se llama Kuki Ramírez, cordobesa de una provincia de acá También de nuestro país, de la provincia de Córdoba Es así, vienen ustedes a verla a ella también Sí, por supuesto Infantable, no podríamos dejar de hacerle la nota a la productora de piso Fernanda Que está con nosotros, ¿cómo estás, Fernanda? ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Todo bien? Todo bien A minutos de comenzar la grabación, ¿no? Sí Adiós Bienvenidos a esto que es De Noche con M.M.Piguel Martín, Micro Party ¡Hola, público! Trabajar con él es súper divertido Súper divertido Es una persona que es tal cual lo ven delante de la cámara Es detrás de la cámara Somos un gran equipo de trabajo Y el programa es básicamente un live show Es el primero que se hace en Tucumán con este formato Y bueno, divirtiéndonos y trabajando mucho Y bueno, divirtiéndonos y no pretendas Combrarme con tu beso Y bueno, divirtiéndonos y no pretendas Combrarme con tu beso Ahí está Koki Ramírez Y ahora sí estamos en Canal 10 Con Koki Ramírez Acabamos de encontrar la divina Reciente ¿Cómo estás? ¿Qué tal el viaje? Bien, un poco frío Pero bueno, en Córdoba también está fresquito El viaje de que llegué me han tratado como una reina Y la verdad que bueno, contenta Porque me han dado buenas noticias Desde que bajé del avión Y parece que muy pronto en Tucumán No me digas Sí, Koki Intima Ah, brava Estoy feliz Porque quiero que la gente me vea de verdad Porque en ese show soy yo, yo misma Con canciones hermosas No, no Se van a llevar una gran sorpresa Así que espero que se nos den Sí, porque No puedo contar más nada No, seguro Pero Córdoba tiene este Sí, con Tucumán Ay, sí Aparte el show termina con Cuarteto, baile Nada, no sabes ¡Qué primicia! ¡Qué primicia que tenemos! Vale, folclore, balada, bachata, cuarteto Todo Así que si Dios quiere Se comprende el show Creo que ya Muy pronto Y bueno Y hoy feliz de acompañar a Miguel Que es lo más Ya me lo crucé En la televisión de Buenos Aires La verdad Se conocieron Así fue el contacto Sí ¿Se conocieron allá? Sí, no Y estuvo todo verano En el Paz Haciendo temporada Yo soy Daya De Córdoba capital Pero también hice temporada Y bueno, a Miguel lo quiero mucho Porque además es un humorista de la hostia Muy sano Me encanta lo que hace A mí me gusta eso mucho De participar en programas de colegas Pero que también me gusta lo que hace Seguro Miguel la verdad que hace un humor súper sano Y eso está bueno para toda la familia Lo quiero en el todo el país Genial Bueno Ansiosos por hacerlo juntos Genial No solo en el programa Ya le dije No tenemos que juntar Para hacer una obra Juntos Batir récord Seguro que sí Así que está Bueno, muchas gracias Koshi Porque la agarramos justo Llega Y no la dejamos ni entrar Así que bueno Un saludo para los chicos Jairo y Erika Desde México Ah, perfecto Un beso para Jairo y Erika Para todos los chicos del piso Soy Cosa desde Tucumán Un agradecimiento de las familias Claro para todos El apoyo Como los valores que vivan Pero el apoyo condicional El estar ahí Se hace duro Y sobre todo Dejarte la libertad De poder elegir Y de dedicarte a lo que más Porque uno es como un pastor Vuela Y bueno El límite Es que se hiciera Es cánico dental Así es difícil Dejarte un carburador Con los dientes Aplausos 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 Bueno mi gente Regresamos de nuevo aquí A este